en el mar báltico y quién está aquí la reportera cuéntame algo de este sitio bueno es realmente estoy encantada de ver el mar tan tranquilo limpio y bueno todo en paz todo tranquilo no hay vendedores ambulantes no hay kiosquitos nadie te molesta el agua no tiene olas la perfección ya más perfección que esto no puedes pedir y hay un sol que no te ahoga un día de paz y tranquilidad esas son las banderas de aquí bueno algo más hermoso no puedes perderte si vienes hamburgo está cerca y puedes venir a esta playa y si es verano y te quedas un día acá descansando tranquilo tranquila y te puedes broncear porque acá ya están todos negritos y